Y Acuña, los hombres que ingresan, que coloca el técnico Manuel Lapuente ya Queremos los tres cambios Vamos a ver que busca Un partido que ya huele definido Parecería, ¿no? No está mostrando mucha rebeldía el encino de Tigres Lo que parece está conforme Tiro de meta, ¿qué hace? No, no, estaba calentito Oh, tiro en razón, seguro, claro Acuérdese, que nuestro periodista a nivel de cancha se quejó del calor, de la humedad ¿Se acuerda? Parecía verano aquello Fijaba el calor y mire cómo quedamos, ¿eh? Jesús Dueñas toca por el medio Le queda para Jonathan de León la entrega Muy imprecisa, tiene que correr las ribas Aquí está La Palma Toca por bajo para Viniegras, amaca el cuerpo, hacia dónde va Hacia el medio, le quedó para Lucas Lobos, Lobos, Viniegras Lo cruza Íñigo, engancha a Viniegras Luego saca un tirito, está a gol ¡GOOOOOOOL! Adelantado, adelantado, adelantado Acuña, dijo Muñoz, Acuña Adelantado Acuña, me pareció que sí lo estaba No en tu distancia, sino en el segundo pase Vamos a ver la repetición, pasamos toda la vida A ver, vamos a ver esto El pase, ahí estamos, estamos todos bien Engancha Engancha Va a estar en el medio, adelantado Hay, sí, hay una pasada No, 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 no Sí, 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 pero hay que ver si no trata de intervenir en la jugada Repiente Que sí, claro, trata Pero está evitando Íñigo No, 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 no ¿Cómo va a estar evitando? Queremos verla de nuevo Estaba el jugador de Tigre en posición adelantada Intentó participar de la jugada de Barcido Kikín Fonseca Intenta participar de la jugada de Kikín Fonseca Pero es el jugador que yo no vi entonces Después la pantalla de nuevo, por favor Porque ya me pone nervioso Me pone nervioso Ahora lo vamos a ver La va a mostrar ahí, me señala en el dedito y listo Está bien, perfecto Aquí pelota por abajo El toque que queda para Dueñas De León Con Lobos Dueña Por derecha Corre y se viene el gringo José Antonio va a sacar el centro Primero el freno Cambia para la zurda La pone arriba y arriba La viene a buscar y despeja Ortiz Pelea por ella Cabaña En dos, tres tiempos Al final termina perdiendo Otra vez el gringo Castro Con Jonathan De León Nuevamente para José Antonio Castro Lateral para Tigres A ver Si podemos En la repetición Vamos ahí Ok, aquí habilita este Habilita aquí Sigue, está habilitado este jugador No estoy seguro Habilitando Inigo Está habilitando Para mí no Para mí no Para mí está en posición adelantada No, no Está habilitando Inigo A mí no me queda ninguna duda